La ciudad de Harran Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran Hasta que hayan desarrollado una cura El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad? Como asegura el SAI Y si los hay, ¿proseguirá el Ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad Con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara Bien sea por el virus o por las acciones del Ministerio Los días de Harran están contados ¡Joder! ¡Joder! Menudo subidón, ¿eh? No te emociones tanto Que aún hay más Para sobrevivir en la calle Tienes que aprovechar el terreno La mayoría de zombies trepan fatal Cuanto más complicado sea el terreno, mejor para ti Te he preparado algunas situaciones típicas A ver cómo se te dan A veces es mejor pasar a gatas por pasadizos bajos A los zombies les costará seguirte Procura no frenar cuando corras En la calle, si te paras Lo más seguro es que mueras ¡Nada mal! ¡Para un novato! ¡Para un novato! ¡Anda! ¡Súbete a ese andamio! ¡Y no te caigas! ¡Porque te aseguro que no hay red! Mi favorito Agárrate como un gato Y arriba con fuerza No sobrevivirás ni diez minutos Si no sabes hacerlo Bien hecho Ahora, la verdadera prueba Vuelve a la grúa Y usa todo lo que puedas mientras corres Bueno, ya vale Tío Tienes un talento nato para esto O igual es que lo has hecho antes ¿Lo has hecho antes? Eva Lo más parecido es el atletismo que hacía en el instituto Pues eres un puto prodigio Nunca había visto nada igual ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Krenk Dime algo ¿Qué pasa? Algo Ha ido mal Rahim ¿Qué me ha pasado? Mierda Creo que has tenido tu primer ataque Vuelve aquí ¿Qué? Uff Rahim, ¿qué coño ha sido eso? ¿No me estaré transformando? Espero que no. Los ataques te recuerdan que estás infectado, pero es mejor que vayas a ver al Dr. Cere para que te examine. Seguramente te dé un poco de anticin... Antes de ir a ver a Cere, habla con el dependiente. Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle. ¿En qué se parece un zombi a un ordenador? Ni lo sé, ni quién. ¿Quién se encarga de las entregas aéreas? Estamos aquí atrapados como pájaros enjaulados. ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? ¿No? ¿Nos vemos? ¡Nos vemos! ¿Nos vemos? Construyeron la muralla en solo tres días, ¿te acuerdas? ¡Ah! ¿Eres el nuevo explorador? Rahim me ha hablado de ti. Sí, soy yo. Me llamo Kreina. No voy a prenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días. Toma, esto es para ti. Por cierto, en la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina. Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente. No les culpes. Cuando uno está aislado, se vuelve paranoico. Y como además han saboteado la comunicación con el exterior, hay mucha paranoia por aquí. No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad, excepto nosotros mismos. Si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike, verás como la gente cambia de idea pronto. Con eso no falla. Gracias, lo tendré en cuenta. ¿Algo más? Tengo prisa. Y si quieres que tu popularidad aumente, ayuda a la gente. Con un par de favores, seguramente les vas a caer mejor. Puede que hasta encuentres a una mujer que te haga compañía por las noches. Hehehe. Hehehe. Gracias por ver el video.